Cuando no hay gestión, cuando hay incapacidad, se empieza a argumentar de esa forma, igual que hacía Angélica Sosa. Cuando los vecinos protestaban, decía que era político. A ver, primero que nada, el bloqueo del día de ayer, ¿por qué lo han hecho los vecinos? Por incumplimientos del gobierno municipal. Porque el alcalde ha inaugurado dos veces esa hora y hasta ahora se concluye. Entonces, cansados de eso, tuvieron que salir a la calle. Él llegó al lugar y creo que lo vio. Por otro lado, el tema de la loseta. Están gastándose 30 millones de bolivianos en algo que no va a solucionar los problemas del centro. El problema del centro no es si tiene loseta o tiene pavimento. Es inseguro, no hay parqueo, no es atractivo para los comercios, es caótico en el tráfico. Y nada de eso se va a solucionar poniendo loseta o sacando la loseta y poniendo pavimento. Finalmente, es una obra que se podría haber hecho con muchísima menos plata. Y eso se demuestra técnicamente. Eso no es político, eso es coherencia. Que ellos sean irresponsables, que no utilicen bien la plata de los cruceños, que no cumplan su promesa, eso es otra historia. Y asuman su responsabilidad. De ahora en adelante, cada que metan la pata, probablemente, y los vecinos reclamen, van a decir que es político. Igualito que hacían los que se fueron. Están con las mismas mañas de Angélica Sosa. Y miren cómo le fue a la señora. Los concejales tenemos la obligación de estar donde los vecinos nos llaman, donde se hacen mal las cosas, donde se cometen irresponsabilidades. Y ahí vamos a estar. Si no les gusta, se van a tener que aguantar, porque nos van a tener que ver las caras. Gracias. 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 Gracias.